Bueno, nos encontramos con hermana Rosario Fernández, estamos en el Colegio Corazones de Jesús. Es la hermana superiora de las esclavas del Divino Corazón de Jesús. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, de visita aquí en San Carlos decíamos el no por primera vez. No, no. Bueno, en Argentina llevo viniendo desde el año 1999. En aquel momento venía acompañando a la Superiora General y ahora vengo como la responsable, bueno, la Superiora General de las hermanas y vengo visitando las comunidades. Claro, usted es la máxima autoridad decíamos en lo que tiene que ver con la congregación de las esclavas del Divino Corazón de Jesús. Sí, bueno, soy la máxima autoridad, eso suena así. Claro, tiene como mucho nombre, digamos. Tiene mucho nombre, nada. Para nosotros la máxima autoridad es el mayor servicio. Claro. Tiene un servicio que se nos nombra, nos nombra a las hermanas, en lo que se llama un capítulo general. Hay un encuentro donde hay representación de los distintos países donde está la congregación y ahí se nombra a la hermana que durante seis meses, durante seis años, perdón, realiza este servicio. Bien. A mí me nombraron en el año 2010 y estaría hasta el 2016. Bien. ¿Y en qué consiste su tarea, su visita, justamente, bueno, aquí a la Argentina y específicamente a San Carlos? Bueno, la visita es una visita pastoral. El objetivo de ella es encontrarme con las hermanas, animarlas en su vocación, también ver el funcionamiento de los colegios, de las obras apostólicas, cómo están funcionando y también animarlos en su tarea, en su tarea, ¿no? En esta visión tan bonita que tenemos de transformación de la sociedad, de contacto con los jóvenes, con los niños, de ayudarnos en su crecimiento como personas y como cristianos. Muy bien. ¿Y qué le parece San Carlos Centro? Ya que, bueno, ha venido en otras oportunidades y conoce un poco tanto la congregación aquí como la ciudad. Bueno, la verdad es que es una ciudad preciosa. Es una ciudad que llama mucho la atención. Si te digo, lo primero que llama la atención es, bueno, la cantidad de gente que se mueve en bicicleta. Es algo maravilloso, ¿no? Es una ciudad que se ve muy sana, muy sana. Después, no va a haber ninguna pintada, ninguna pintada en las paredes, todo muy limpio, muy, bueno, muy ordenado, muy... Eso es lo que se ve por fuera. Claro. Después también es una ciudad muy cercana, muy cercana y cariñosa. Vas por la calle y todo el mundo te saluda. Bueno, es verdad que las hermanas llevan aquí muchísimo tiempo, llevamos ya 100 años. 100 años, claro. Entonces, es una institución conocida por toda la ciudad y, bueno, nos sentimos muy a gusto. Nos sentimos en casa. Claro. Nos sentimos en casa. Claro. Y después de aquí de San Carlos, ¿dónde continúa su recorrido? Pues ya terminamos, ya estamos terminando. Mañana viajamos para Buenos Aires y de Buenos Aires nos queda visitar la comunidad que tenemos al norte, en la provincia de Jujuy, en la ciudad de Pantala. Bien. Allí tenemos otro colegio, vamos a hablar para ahí. Claro. Y después de allí ya regresan a España. Sí, sí. Ya de allí regresaremos a España el 23 de febrero. Bien. Y hablábamos también, fuera del micrófono, lo hacíamos para la radio, este es un año muy especial porque es el año de la vida consagrada. Y muchas veces se abre un poco de la crisis en las vocaciones que había en los últimos años, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco ha tenido el acierto de convocar este año de la vida consagrada, que es un año no solamente para celebrar la vida consagrada, sino toda la Iglesia, todos los creyentes estamos llamados a celebrar este año, ¿no? El Papa, como decía, ha tenido el acierto, él nos invita, nos ha invitado este año a agradecer el pasado, agradecer el pasado de la vida consagrada, tanto religiosos como extendidos por los cinco continentes, están dando la vida en situaciones de conflicto unas veces, en situaciones difíciles y en otras no, en otras situaciones, no en situaciones buenas, de transformación de la sociedad, también nos invita a vivir el presente con pasión, vivir el presente con pasión, dando lo mejor de nosotros mismos y acercarnos al futuro con esperanza, acercarnos al futuro con esperanza. Es verdad que se habla de crisis en la vida consagrada y en algunas partes del mundo, pues, es verdad que hay crisis, hay crisis, parece que hay menos vocaciones, en una vida consagrada, a veces más envejecida. Ahora también es verdad que en otras partes del mundo hay vocaciones, hay una vida consagrada joven, dinámica y, bueno, y hay otras formas de vivir también, la vocación cristiana, en el mercado, en otras instituciones que están naciendo, otras nuevas instituciones, pero bueno, la vida consagrada nunca ha sido de mayoría, nunca ha sido de mayoría, pero bueno, es verdad que es una vocación en la Iglesia y es una vocación bonita, es una vocación que invito también a todos los jóvenes que se plantean la vida, que están buscando su lugar en el mundo, pues que se pregunten qué es lo que Dios quiere de ellos, no cae duda que la felicidad pasa por la entrega a los demás, pasa por la entrega a los demás, por dar la vida en beneficio de los otros. Seguro. Y nosotros decíamos tal vez con el Papa Francisco, este Papa tan carismático y con tanta llegada a todos, digo, a los jóvenes, a los adultos mayores, tal vez esto de las vocaciones se puede ir revirtiendo, ¿no? Como veníamos diciendo, a lo mejor había como una crisis en las vocaciones y, bueno, puede que este Papa también se pueda, digamos, generar ese revuelo que generó cuando llegó, digamos, a la Iglesia Católica en lo que es el Pontificio, ahora también en las vocaciones, ¿no? Realmente el Papa Francisco está, como él dice, armando lío, está armando lío en la Iglesia, ¿no? Yo creo que sí, que hay mucha gente que, por lo menos en España, que es lo que más conozco, y ahora también cuando he visitado Brasil, es un Papa que está haciendo que mucha gente vuelva a la Iglesia y que venga su fe de una manera más comprometida. Yo creo que es verdad, es un hombre con cariño, es un hombre que habla el lenguaje, el lenguaje de la gente, que le interesa, pues, sus preocupaciones, que está en contacto directo con la gente de la calle, con la gente de la calle, y eso, pues, no sé, yo creo que hace a la Iglesia como más creíble, ¿no? Claro, lo que le faltaba tal vez en los últimos años, creo, un poco, ¿no?, de ese tacto, esa cercanía que a lo mejor no se... Sí, es verdad que, claro, cada Papa tiene su cariño. Claro, y nosotros los argentinos lo vivimos distinto también, porque es un Papa argentino, obviamente, ¿no?, ni hablar. Sí, sí, también, bueno, en eso también está la riqueza, ¿no?, cada Papa tiene, como decía, su carisma, su forma de ser, y es una riqueza para la Iglesia, uno, bueno, Benedicto XVI, era un hombre más intelectual, pero no puede ser también que ha tenido gestos que han sido revolucionarios, ¿eh?, gestos de gran humildad y de gran coraje, el limpir como Papa y dejar la torcha para la elección de otro nuevo, ha sido un gesto de humildad y la inteligencia, mi poder, ¿no?, que, bueno, que también ha sido significativo, ¿no?, también ha sido significativo. Seguro. Seguro. Hermana, muchas gracias por su visita y también por esta nota. Gracias a vosotros por, bueno, por este espacio que me habéis brindado, gracias y nada, hasta la próxima vez, si es que vuelvo. Seguramente. Y ya, 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 ya se ha decidido. Gracias. Gracias. Adiós.